¿Cuál fue su reacción cuando escuchó por primera vez sobre la oportunidad de unirse a FC Davis? La primera vez. La primera vez fue hace tiempo, fue hace algunos años. Y en ese momento recuerdo que estaba en la cantera del Barcelona y justo tenía en mis pensamientos un sueño que era jugar en primera división. Entonces en ese momento fue, oye, un equipo de la MES está interesado en ti. No tenía pensado nunca haber jugado aquí, pero en ese momento, a mí siempre he dicho que me ha encantado la cultura del deporte en América y desde ese momento se encendió en mí la inquietud por estar aquí. Entonces, bueno, fue una sensación extraña porque no me lo esperaba y empecé a plantearme el hecho de poder estar aquí. Perfecto. Parece muy cómodo aquí. ¿Cómo ha sido tu mudanza a Texas hasta ahora? La verdad que muy bien. Estoy muy contento. Los primeros días aquí todo el personal del club se está preocupando porque los nuevos nos integremos y nos adaptemos lo mejor posible. Y la verdad que soy una persona que cuando veo que todos quieren ayudarte, todos quieren lo mejor para ti, pues ese contexto me encanta. Entonces, yo creo que está ayudando a que los primeros días sean más fáciles, que todos los problemas que puedan haber se lleven de mejor manera. Y bueno, la verdad que ahora mismo estoy muy contento con estos primeros días. ¿Cómo fueron los primeros días de pretemporada? Pues, como te he dicho, muy bien. Todos los compañeros veteranos y jóvenes que hay en el equipo nos están ayudando mucho a coger el concepto que hay aquí. Es un poco distinto a lo que hacemos en Europa. Hay jugadores físicamente muy poderosos. También los hay muy técnicos. Y esa mezcla quizás ya nos vamos dando un poco cuenta que el manejar esos dos aspectos junto con la táctica que estamos trabajando estos primeros días nos va a ayudar a ser poderosos en la liga. Entonces, pues estoy cómodo porque es una metodología que me gusta, una metodología de trabajo que me gusta. Y bueno, esperemos que siga así. ¿Ha notado alguna diferencia en el estilo de juego hasta ahora? La verdad es que los profes tienen una idea de juego muy parecida a la que domina ahora mismo en Europa, el juego europeo. El dominar el balón, cuando no tienes el balón hacer una presión intensa desde los inicios del equipo contrario para cuanto antes dominar el balón y tener esa opción de poder dominar para hacer ocasiones y generar ocasiones de peligro para ganar partidos. Y me gusta, me gusta esa idea que tenemos. Entonces, sí, la diferencia es el físico quizás y nos va a definir y nos va a hacer determinantes el grupo, el juntar físico, táctico y técnico, porque lo hay, lo hay. ¿Cuándo vendrá su familia a Texas y es difícil estar lejos de ellos y de su perro? Pues sí, mucho, mucho. No lo sé cuándo pueden venir porque por el tema de la pandemia está un poco complicado. España vive ahora mismo un momento complicado con la pandemia, entonces es difícil saber cuándo van a estar aquí. Pero bueno, ellos saben que soy feliz aquí, que estoy haciendo lo que quiero. Yo quería estar aquí, entonces el que ellos me vean así es importante para sobrellevar las situaciones complicadas. He hecho mucho de menos a mi hijo, mi perro, como yo lo llamo, a mi novia, mi mujer, a todas mis familias. Sí, obviamente lo he hecho de menos, pero va a ser puntual, pronto nos vamos a ver, todos estamos bien, ellos también están muy felices, así que... ¿Y qué es el nombre de tu perro? Jota. Se llama Jota. ¿Pareces muy alegre dentro y fuera del campo? ¿Es eso parte de tu personalidad, típicamente? Depende, si estoy feliz, sí. Creo que soy demasiado expresivo. Se me nota cuando estoy triste, se me nota cuando estoy alegre, se me nota cuando estoy bien, cuando estoy mal. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? No lo sé. Yo creo que me gusta ser natural ante todo y ahora mismo estoy muy bien, entonces quizás se me note muy feliz. Cuando haya que pelear, seguro que se me cambiará la cara y se notará supongo por eso, porque soy bastante expresivo. ¿Qué le gustaría lograr con Essidales en la MLS? Bueno, es pronto, llevo aquí poco tiempo, pero me gusta lo que hay, me gusta la actitud que tiene el equipo, me gusta la energía que hay, la energía que ponen los profes, quiero adaptarme cuanto antes al equipo, al sistema, a la liga, coger cuanto antes ritmo de competición y una vez que empecemos, que empecemos a dar los primeros pasos, ya nos plantearemos qué objetivo, pero ahora mismo los ingredientes son muy buenos y siento una buena energía dentro del grupo. Por favor, describe tu estilo de juego como defensa central y lo que puedas agregar a Essidales en el campo. Bueno, creo que mi forma de jugar va acorde al estilo de juego del equipo. Me gusta el trato de balón, me gusta intentar dominar el juego a través de la posesión del balón. Aunque sea central, me gusta asociarme, me gusta buscar espacios hacia adelante para poder, para que los compañeros puedan girar y podamos crear ocasiones ya de gol incluso. Me gusta la presión alta, soy un jugador que le gusta vivir lejos de su área. No me importa jugar en espacios amplios, creo que me siento cómodo en ese tipo de aspectos. Entonces, bueno, creo que puedo aportar, sé que los compañeros también lo tienen, pero creo que puedo aportar más de eso. Puedo aportar mucha energía, tengo muchas ganas de estar aquí y muchas ganas de conseguir cosas aquí. Entonces, ese hambre quizás, en alguien que viene de otro continente, incluso creo que a los demás compañeros le puede venir muy bien para aumentar esa energía y, porque no todos juntos empezar a hacer cosas buenas. No es tan bueno, no es tan bueno. Estoy intentando mejorarlo. He tenido profesores en España, llevo muchos años estudiando, pero es bastante distinto estudiarlo que practicarlo. Cada compañero tiene su pronunciación. Es muy difícil, es muy difícil para mí ahora mismo, pero lo intento. Entonces, también es un objetivo para mí llevarme el idioma y, bueno, estoy intentándolo. Ojalá algún día pueda dar una entrevista en inglés. Perfecto. ¿Qué haces cuando no estás en el campo? ¿Ahora? Bueno, ahora la verdad es que ahora estamos empezando con las dobles sesiones, entonces no hay mucho tiempo. Intento descansar en el hotel porque estoy buscando todavía, estoy en el proceso de adaptación, estoy buscando mi hogar. Entonces, estoy en el hotel, descanso, intento comer bien, pero sobre todo descansar porque el cambio físico lo noto desde los primeros días y hay que estar bien para seguir día tras día trabajando. No podemos parar, llevamos mucho tiempo parados. Entonces, lo más importante ahora mismo es eso. Y como tampoco no tengo aquí a mi familia, no tengo todavía nada, es un poco más fácil seguir esa rutina. La última. ¿Qué es algo deseando conocer, ver, hacer en Tecas? Pues todo. Todo, 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 porque desde que he llegado todo me parece un mundo distinto. Entonces, nada, estoy deseando conocer, ojalá pronto la pandemia empiece a irse, que todo vuelva a la normalidad. Me gustaría ver esto lleno de fans. Me encantaría conocer otros deportes de aquí de América, que hay deportes que no existen allí en España. Entonces, quiero conocer todo. Es un mundo distinto para mí, un mundo nuevo y lo quiero conocer.